Hasta el momento, personal de la Fiscalía General de Quintana Roo no cuentan con pistas claras sobre el brutal asesinato del pasante de derecho que fue hallado sin vida la noche del jueves en una casa ubicada en el fraccionamiento Hacienda Real del Caribe de Cancún. Su cadáver presentaba múltiples heridas en la espalda producidas por un arma blanca y aunque todo apunta a un crimen pasional, las autoridades siguen investigando. Por otro lado, la Fiscalía ya inició la carpeta de investigación de la ejecución ocurrida el mismo jueves en una taquería del asentamiento irregular El Milagro, donde un hombre fue abatido a balazos cuando cenaba con su esposa.